Bueno, ya tenemos aquí el fin de semana Este fin de semana es un fin de semana largo porque el lunes es fiesta Es fiesta aquí en Madrid, en San Isidro, y entonces se alarga el fin de semana de dos días a tres Muchas ganas de disfrutar de un fin de semana y sobre todo de descansar, desconectar y hacer planes con la familia Tenemos un plan el sábado muy, muy bonito porque es un plan dedicado a nuestra madre ¿Los tienes nombre? Sí, ma Llega Rocío del cole y ahora lo que te apetece es comer judías, que le encantan ¿No te estás viendo? ¿Tú has quitado la mascarilla? ¿Tú has quitado la mascarilla? Esta es nuestra merienda de los viernes por la tarde, es nuestro plan padre e hija Y siempre María se toma un brownie Aquí me voy a echarlo Esta vez no se me ha caído ¡Viva la virgen de forma! ¡Viva la virgen de forma! ¡Viva! ¡Viva la virgen de forma! 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 Amén. Amén. Pues esto ha sido la procesión de las antorchas aquí en San Alberto, en la parroquia. En casa voy a esperar aquí Fátima y voy a dejar ahí la vela de Fátima. ¿A que no estamos en Fátima? No estamos en Fátima. Mira igual para mí. Pero la procesión de las antorchas chulísima, ¿eh? Por todo el barrio. A mí me encanta. Como si estuviéramos en Fátima, el mes de la Virgen. ¡Aaah! ¡Qué quema! ¿Qué te ha parecido la procesión? Pero ¿por qué no ponen a la Virgen de Lourdes? Porque no están Lourdes. Vaya hombre, porque esta es la de Fátima. Han traído a la de Fátima, no a la de Lourdes. Ella es la Virgen de Fátima, no a la de Lourdes, venga. ¿Y cuándo es la Virgen de Lourdes? El 11 de febrero. 11 de febrero. 11 de febrero. Haremos la procesión de las antorchas con la Virgen de Lourdes. Y María la cabeza. ¿Qué? Nos vamos ya que tenemos que irnos a una romería. ¿Sabéis lo que es una romería? Pues os vamos a enseñar lo que es una romería muy típico ahora en el mes de mayo. Oh, y Rocío tiene que vender cosas porque se quiere ir de campamento, mirad. Y las quiere vender ahora a los primos para poder irse de campamento. ¿Qué pasa? Necesito una tapa. ¿Y esto que has hecho? La mascarilla. Bueno, mira, oye, esta palonina que si metes mucho dinero a lo mejor le haces... Y se queda para abajo. Pon esta. Que es más cuqui. ¡Ja! ¡Ja! Pero si eso parece un cielo. Es un arcoiris. ¿Te vas a quejar de esto? ¿Qué hago? Pues sí. Eso es tu hermana, la función de las hermanas. Tú no te quejas de ella. Aquí no. La función de las hermanas pequeñas es quejarse de las mayores. Y las mayores es quejarse de las pequeñas. Aquí sí. Bueno, ya estamos en el monasterio de Fuencisla, en Segovia. Pero si hago así... Ey, ya estoy de vuelta, pero nos podemos ir a otro sitio. Y ahora volvemos al monasterio. Aquí. Papá. Bien. Pues vamos a hacer la romería. Hemos rezado en el coche una primera parte del Rosario. Y ahora nos juntamos aquí con mis hermanos y rezamos la otra parte. Y luego a la vuelta en el coche pues rezaremos la tercera parte. Una boda y una boda. Con un Roll Royce. Con un, no sé, un coche descapotable antiguo. Una pasada. Un Roll Royce. Vamos a verlo. Voy a ver si me dejan que me den una vuelta. ¿Vale? Sí. Creo que sí. Creo que sí, que son buenos. Parece buena gente. ¿Vale? 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 Atentos a lo que están haciendo aquí los chicos y las chicas. ¿Vale? Hay que liarme, digo así. Se van a casa de mi hermano y se van a quedar ahí toda la noche haciendo una fiesta de pijamas con su prima. ¿Llama? Sí, llama. ¡Planazo! Voy a intentar a ver si me dejan a mí también. ¿No me la deja? Es de chicas. Es de chicas. Bueno, este vídeo ya está quedando demasiado largo, así que aquí nos despedimos. Muchas gracias una semana más por estar ahí, por ver el vídeo, por comentar y por estar con nosotros en este nuevo vlog. Lo que queda del fin de semana lo vamos a dejar para el siguiente vlog. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!